Bienvenido al podcast Historia en blanco y negro. Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica. ¿Quién dijo que la historia era aburrida? Si quieres acercarte a ella sin colores políticos, sígueme en este paseo semanal por la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 30. Pucherazo. Aprovechando que acabamos de vivir unas elecciones, vamos a tratar una curiosidad de la historia de la democracia, el pucherazo. Seguro que es una palabra referida a la política que has escuchado muchas veces. Pero, ¿qué significa y sobre todo por qué se emplea ese término en el campo político? Quédate unos minutos más por aquí que te lo cuento brevemente. Hemos vivido una campaña electoral, diría que atípica. Una campaña que ha visto cómo la atención del pueblo se centraba en noticias que nada tenían que ver con ella, como el caso de Vinicius Jr. con el racismo de España que ha provocado el mundo futbolístico, o el temporal de lluvia y granizo que ha inundado la península en pleno mes de mayo. Y sigue haciéndolo, por cierto. En definitiva, dos noticias que nada tienen que ver con la campaña electoral y que sin duda han resultado mucho más interesantes que las pamplinas que por lo general los partidos manifiestan en los debates que disputan. No te digo ya en los mítines. Dentro de esta campaña electoral última, porque ya estamos inmersos otra vez en una nueva, si hay algo que pasará a la historia de las elecciones españolas es la venta de votos que se ha dado principalmente en Melilla, aunque también en otros lugares puntuales de la península. Y es que la historia a veces corre, va demasiado rápida y el foco lo tenemos puesto nuevamente en unas elecciones, esta vez en julio. Sí, señores. Todo el año ahorrando para las vacaciones de verano y sorpresa. Te fastidias porque hay que votar otra vez. Pero bueno, esto es otro tema que se verá reflejado en las urnas. Hecho este inciso, vuelvo a la campaña, porque uno de los puntos calientes de estos nuevos comicios lo encontraremos otra vez en el voto por correo. Y es que en esta ocasión será un número muy elevado de españoles los que votarán por correo. La pregunta entonces es si se repetirá la situación bochornosa de la compraventa de votos. Si se pondrá el foco de verdad en este tema, si se controlará de alguna manera, ¿qué pasará? Pero esto de los tejemanejes electorales es algo que viene de lejos. Es lo de siempre. Nos creemos unos modernos, pero en realidad todo está inventado. Así que he aquí la historia del pucherazo. El pucherazo es un fraude electoral que consiste en la manipulación de los resultados. Este término se acuñó durante la restauración borbónica en la que hay que decir que todas las elecciones resultaron fraudulentas. Fue el tipo de fraude más común con el que se lograba la alternancia en el poder o el turnismo, que por cierto habían pactado con anterioridad ya el Partido Conservador y el Liberal. Esto se conseguía fundamentalmente gracias a las zonas rurales, que eran las más numerosas en aquella época y en las que el caciquismo campaba a sus anchas. Como imaginarás, en estas zonas era mucho más fácil controlar el voto y, por ende, facilitar la estafa. Por tanto, vemos que el pucherazo era esa forma de llegar al gobierno haciendo trampa en los comicios. Ya tras la consolidación del estado liberal en el siglo XIX, las urnas se convierten en un elemento imprescindible para depositar el voto. Sin embargo, era algo que no había en todas partes. Y en estas zonas más rurales, de las que hablábamos antes, emplearon los pucheros como urnas. En ellos se depositaban las papeletas, que como si de un guiso se tratara, entraban y salían igual que los garbanzos o las patatas, y lo hacían en función de lo que anteriormente se había pactado. Pero, como se dice, echa la ley, echa la trampa. Y otros métodos de fraude famosos en aquella época era colocar las urnas en lugares inaccesibles. O también la falsificación de votos de personas fallecidas, lo que se conoce como Lázaros, por aquello de levántate y anda, ¿no? En este caso, levántate y vota. Esto dio lugar a que los periódicos satíricos de la época publicaran dibujos en los que se veía a esqueletos saliendo de sus tumbas para votar. Así, por ejemplo, pasó en el periódico El Motín, que en 1884 publicaba un grabado de este tipo con el título Antes de la batalla electoral, levantar muertos. Al final, siempre encontramos anécdotas referidas a los comicios y votaciones en general, como la que se vivió en Pontevedra en las elecciones de 1849. Y es que, durante la votación, los integrantes de una de las mesas electorales discutían si un vecino había votado dos veces. Tan acalorada resultó la disputa que llegaron a las manos y el puchero cayó al suelo, se rompió y todos los votos, todas las papeletas quedaron esparcidas por el suelo. Esta votación se anuló y tuvieron que repetirla. Esto lo hacían para dar la imagen de transparencia, pero en realidad era más bien para controlar quién debía ganar. Hoy no existe el pucherazo en el sentido literal del término original, pero se sigue empleando para designar a cualquier tipo de fraude electoral o posible fraude presunto que se pudiera dar. De ahí que lo hayamos escuchado durante esta última campaña para referirse a la polémica que hemos comentado al principio de la venta de votos. Ahora solamente nos queda atender expectantes a esta nueva campaña que se nos ha puesto delante y confiar en que no haya ningún pucherazo. Gracias por acompañarme una semana más. No olvides compartir para ayudarme con la continuidad de este podcast. Yo te espero en el próximo Paseo por la Historia.